El organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Chimalhuacán premió a los ganadores del cuarto concurso de dibujo denominado Agua y Desarrollo Sustentable, en el que participaron más de 6.000 estudiantes. El presidente municipal Sergio Díaz Espinosa reconoció la calidad y la creatividad de los estudiantes, quienes plasmaron diversas iniciativas para el cuidado y reutilización del vital líquido. Regar las plantas con cubeta y no utilizar manguera para lavar el automóvil fueron algunas de las recomendaciones que los estudiantes plasmaron en sus dibujos. Los ganadores recibieron de manos del alcalde diferentes premios, entre los que destacan una laptop, tabletas electrónicas y teléfonos celulares, además de un reconocimiento por su participación en el cuarto concurso de dibujo de Lodapas Chimalhuacán. Chimalhuacán, T.P.